Lo que yo le tengo que agradecer a Peña es que, a diferencia de Fox y de Calderón, no se metió a hacer fraude en la elección presidencial. Eso no se me va a olvidar. Además, se lo reconocí cuando tomé posesión, pero esa es una cosa. Otra, muy distinta, es la complicidad, completamente distinta. Nada más que… No todo tiene que ser por iniciativa del presidente. Yo mando obedeciendo. Y lo de Ayotzinapa y de lo del señor Murillo, cara, lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo yo a las madres, a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles. Ya en reuniones algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de las madres, de los padres, de no ver a sus hijos.